Un agullo San Sebastián Viva la Virgen de Guadalupe La mano arriba a todo el mundo, el puño arriba a todo el mundo En arriba, 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 arriba One, two, three, four Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Achabán presenta Jorge Medina en concierto La morena tiene algo que me llena de sabor Esa blanquita tiene algo que me arranca el descontrol Dame una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Blanquimorena, blanquimorena Dame una de azúcar, dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Blanquimorena, blanquimorena Dame una de azúcar, dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Blanquimorena, blanquimorena Dame una de azúcar, dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Una bola tiene el reto Arriba, arriba Vamos arriba Y como dice, como dice Azuquita, azuquita, azuquita pa' la niña bonita Azuquita, azuquita, azuquita pa' la niña bonita Dame una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar V slacky morena, slacky morena, dame una de azúcar Dame dos de azúcar, dame tres de azúcar Vclang y Morena,��y Morena ¿Dónde están los chicharelos, los chicharelos? Y los bomberos Vamos arriba Y dale Azuquita, Azuquita Azuquita, Azuquita Azuquita para la niña bonita Azuquita, Azuquita Azuquita para la niña bonita Vamos a ver Dame un día de azúcar Dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Black y Morena, Black y Morena Dame un día de azúcar Dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Black y Morena, Black y Morena Dame una de azúcar Dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Black y Morena, Black y Morena Dame una de azúcar Dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Black y Morena, Black y Morena Vamos arriba Y ahora gomereando Luego meneando